Lucy, ya te tomaste dos vasos enteros de agua y todavía no me dices para qué me buscabas. Eh, sí, espera. No le des más vueltas, ya dime qué es lo que quieres. Solo quiero que escuches algo. ¡Gracias! Andy, ¿estás bien? Tu música me llevó aquí. No sé por qué, pero me convivió mucho. Creo que sé por qué. Porque cada nota que toqué, la toqué pensando en ti. Y en cuánto nos divertimos cuando estamos juntos. Y en todas las cosas que tenemos en común. Y en, y en esto que me pasa cuando estamos así. Entonces, dijiste muchas cosas lindas, pero sin usar palabras. Entonces. ¡Suscríbete! 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 Gracias.